Son misiones nuevas, son misiones que eran exclusivas del PC, así que no mames, Tuntun Ah, hijos de la verga, a ver, ¿quién te dijo eso, hijo del primer? El Yoshi, el Yoshi, el Yoshi, el Yoshi 2 La verga, puto Ahora sí, ¿qué onda tal gente de YouTube? ¿Cómo estamos? Aquí su camarada, mi, Tuntun, con el señor Tuxativa, que ya me llegó al precio Como si digo que son misiones nuevas, son putas misiones nuevas, gente Qué verga, me importa si eran de PC o no eran de PC, yo ni juego en PC Pero bueno, muchas gracias por apoyarnos y acompañarnos No os preocupéis, Tuxa Sí, déjalo ir, si era tuyo va a regresar, si no, chingazo madre Va contigo, no, va contigo Ah, qué verga saber conmigo Oh, no, el chochito Qué chichoso genete, güey ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Arriba, arriba, arriba ¿Qué pedo? ¿Dónde estás? Salgame, puchón de mierda Ahí voy, ahí voy, yo te salvo, papu, yo te salvo Vamos, viejo, vamos Ya te salvé, ¿no? Vamos, amigo Poco a poco, viejo, poco a poco Me estoy regresando por donde vine, güey, qué pedo Cuidado, confío Acá hay moscas, 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 moscas El que sigue Arriba, arriba, abajo Oh, te tienes que subir esa madre Dispárale, dispárale A los tanques, a los tanques A los tanques, a los tanques Pero si ya no hay más tanques, güey ¿Dónde están los tanques? Ahí, no sé Ya le disparé El camión, el camión, el camión Eso fue precioso ¿Y ahora? Espera, pues Cierro, pariente No, pendeja Soy pinche Jeslave María No es muy buena Los locustos están a bordo Y lanzan a nuestros guardias a las vías Y según los niveles de electricidad de la red Su puente aún no funciona Están cerca de la central eléctrica de Timgat Para restaurar la electricidad Deben ir allá No, pendeja Le está leyendo la mente Le está leyendo la mente Te estoy leyendo el ki, güey ¿Cuándo es tu ki? Tu ki de dos A la verga Bicho jajete, güey Tienes ki de dos Mira, ¿a poco Krillin me gana, güey? Pienso que me estén arriesgando No, no, no No se pierda ¡Vete! ¡Aaah! Soy un minuto No, 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 no No, no, no Tu ki de dos No, no, no No, no, no No, 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 no ¡Vete en la verga! Asunos malos No, no, no ¡Quítate puñata! Soy un minuto ¡Muera! ¡Aaah! ¡Pendeja, güey! No seas mamón, güey. El chiste negro tiene... Tiene luz verde en la comunidad. Saludiste en broma del niño gordo. Vete, no siga hablando de los negros. Me estoy sacando un moco, espérate. A ver. Ya, ya, ya. Eh... ¡Párales, verga! Vamos, estoy matando a pebes. Ah, pebes, pebes. Pebes. Oye, ¿qué opinas de Donald Trump? Ay, que soy un huevón. Es como un tutu, pero va a ser un gringo, güey. Ah, vete a la verga, güey. Güey, mis ideas están chingonas, puñeta. No, pero el huevón. No, pero el huevón. Ya. Pero es que entonces tú, para nada, venía a Estados Unidos. Va a decir, ay, no, Donald Trump ya ganó y no voy a ir. Ja, ja, ja. Acuérdense lo que le digo. ¿Dónde dejó el arco ese huevón? Mucha idea. Entendido. Huevo, ya tengo nueve, güey. ¿Y ahora para dónde? Pues supongo que tenemos que seguir avanzando. Aquí hay una puerta, nena. ¿Por qué estos personajes son tan gordos? No, no, no. No, no, no. No. Estas bien muerto papu, estas bien muerto, mira me va Avance, avancele, avancele A ver, vamos a hacer una pregunta difícil ¿Qué pasó? Si, ahorita le voy a dar en, como se llama, en stream wey Si, porque no mames, asi nunca voy a acabar wey Dame youtube o twitch? Twitch wey, no pues youtube no puedo wey O si puedo pero, no estaria hecho hacerlo en youtube pero despues de media noche No se mueren de piso, mueren de piso, mueren de piso, ahhh Esas cosas no se mueren Ya saben, Tum Tum se va a acabar par Cry Prime Man, ¿no? No, pues de hecho hablé de mi video número 4 o 5 que tengo ahorita, que todavía no lo subo, de que tú decías que llevabas como 30 horas, güey, no mames, güey. Ah, bueno, ¿y tú cómo sabes que llevo 30 horas? Porque tú lo dijiste en un video. ¿En qué video? En un stream o en un video dijiste que llevabas más de 30 horas jugado, güey. Ya, o sea, mínimo entre 25 y 30 horas para poder acabarlo. Sí, no, pero tú dijiste que llevabas, eh, fue en el último stream que hiciste, creo que habías dicho que llevabas como 25 o 30 horas. Oh, sí. Uy, el reto ha mojado. Uy, el reto ha mojado. Vamos, vamos, papu. Apenas llevo 2 horas y media, Duxan. No mames, güey. ¿Qué level es tu personaje? Es como 5 o 6, creo. Ay. Pero sí, estoy bien puñeta, güey. Es que tú sí te aventaste varios streamers de 2 o 3 horas, güey. Verga, güey. Pero no lo acabas. ¿Dónde? Pero no lo haces, tú lo acabas. Oh, sí. Muere, pedazo de mierda. Ese pendejo, ¿qué haces ahí viendo nada más, güey? ¿Por qué no te llevas el boom, Duxan? No, no, no. Muy pesado. Muy pesado esa, güey, va. Mira, güey, ¿dónde es que ese boom me dispara? Que se me da para nada. Que aburrido ahí, callado. ¿A poco ya falta poco para acabar esta mierda? Te miento, güey. Con eso de las nuevas misiones no tengo ni la menor. Bueno, según que son de las de PC y no sé qué verga, güey. Ay, yo chinojo, yo vengo. Carga el armado. ¡El canal del maldito! ¡El canal del maldito! ¡El canal del maldito! ¡Vengo! ¡Uh! La verga, me la pegaron, güey. ¿Dónde está ese güey? Creo que van a salir de esta fuerza, güey. Oh, hay que ir a esta fuerza. Ya, 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 ya lo maté, ya lo maté Genial ¿Y ahora qué? No, esto en verdad da asco Control, estamos en la central eléctrica de Team Gun Enterada, ¿cuál es su estado? Estamos entrando Deseanos suerte Earth, cold Recojan a Jack y vayan a la derecha Ese güey nomás aparece así de la nada, güey Qué verga Ese es un robot constructor, güey Qué feo fuerte Con cuidado, con cuidado Estoy cansando aquí Güey, hay un puñeto de saquí enfrente, güey ¿Por qué no? Ya, apetó, apetó, apetó Ahí voy, ahí voy Justo te agacho cuando te voy a disparar Qué malos son esos, güey Qué malos son esos, güey ¿Y qué pasó con Twitch de Talento? Y eso no será más Creo que ya no Gracias a... Gracias a... Gracias por todo, gracias Power ¿Por qué? ¡Au! ¡Por qué! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Levántame, levántame! ¡Levántame, levántame! ¡Levántame! ¡Ayúdame, ayúdame! Güey, no le pego ni un balazo, güey ¿Qué pego conmigo? Ya, me maté, me maté Bien puñetas, Dulce No mames, güey Marcos, yo estaba equivocado No eran los sobrevivientes los que tocaron la red Eran estos tipos Se están llevando toda la electricidad bajo tierra ¿Y qué puedes arreglarlo? Estoy intentándolo ¡Maldita sea, ya que el otro circuito! Ah, pero tendrán que desactivar algunos paneles ahí arriba ¿Qué estamos buscando? Paneles, ya sabes Luces verdes que brillan válvulas ¿Cuál es el amarillo lo que nos anda viendo por ahí, Dulce? La de los lentesotes ¡Oye, bebé, ya tú sabes! Tienes 16 años, no mames ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo sabes? Porque yo sé, güey ¡Súper vertido, güey! ¡No mames, güey! Además, yo no dije nada malo ¡Oh, bebé, ya tú sabes! Bueno, pues sí, la señorita amarillo lo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dinche Duxa pervertidón, güey! ¡Ya tú sabes qué le vas a dar! ¡No, yo no he dicho nada, güey! ¡Que, que, que ya sabes, güey! ¡Que, que, ya sabes, güey! ¡Carajo, ven a ayudarme! ¡Verdad, güey! ¡Verdad, güey! ¡Me tumbó, güey! ¡Pasado de verga, güey! ¡Boom! ¡Cuidado! ¡Anda un boom, anda un boom, anda un boom! ¿Dónde está el boom? ¡Vamos! ¡Desactuqueme en ese panel! ¡Cuántos planes me quepa una obra, creo, ¿no? ¡Pobre te lo he dicho última vez! ¡Verdad, es una hora y media de pedirle tú! ¡Cuántos episodios grabes! ¡Pues yo puedo grabar cuatro, güey! ¡Ah, ok! ¡Una hora y media! ¡Qué feo dice el boomer boomer boomer! ¡¿Eh?! ¡Qué feo dice el boomer boomer boomer! ¡Está más en inglés! ¡Como que está medio mongolo este boomer! ¡Boom! 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 ¡Cúbreme, puñetas! ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme! ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme! ¡Booom! ¡Sí, tengo suficiente para todos! ¿Me puedo apuntar ahí? ¡Muy bien, espera! ¡Desabriré la puerta! ¡Hay un último panel en esa sala! ¡Envíenmelo! ¿Aca? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás? ¡Oiga, abajo! ¡Booom! 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 ¡Sí, cuando yo! ¡Maldición! ¡Booom! ¡Cloté bien, hombre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te vienes, pinche puto! ¡Booom! 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 Ya lo vi. ¿Panel o el boom? ¡A la verga, wey! ¡Dispárale! ¡Ay, hijo de tu chingada, madre! ¿Qué pasó? ¿Se petó? ¿Qué petó? ¿Qué petó? ¿Qué petó? Pensó que se había frinciado esto. No tengo granada, pero yo tengo... Ok, yo encontré el último creo. No, este no está aquí, claro. ¡Una larva muerta! ¡Uuuuh! ¡Habrá que subir! ¡Ya murió, wey! ¡Aquí la tengo! ¡Aquí la tengo, viejo! Ok, ok, la tengo. ¡Boom! 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 ¿Qué suena? ¡Ah, dos abajo! ¡Boom! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Tenemos un juego de herramientas completo. Mucho cable apropiado para conectar los bloques transformadores. Un interruptor para manejar los niveles. ¡Qué carajos! ¿Estamos atascados? ¡Sí, claro! ¡A menos que te saques del culo algo lo bastante grande como para conectar dos transformadores! ¡Otra vez! Oye, que te vas a sacar algo del culo, dice. ¡Algo tan grande que... ¡Apondrá! Se meten bolas en el culo... ¡Y tengo solucionado el problema! ¡Tom! ¡Podemos hacer que el Brumac nos persiga! ¡Eso no fue un problema! ¡Qué pedo! ¡No creo que siga hablando mi muñeco! ¡Vamos! ¡Y recuerda! ¡Suscribirte a mi canal! ¡Ganarás premios! ¡Ja ja ja! ¡Boom! ¡Voy a sortear entradas! ¡Para... ¡Mierda! ¡Ahí está! ¿Y cómo ves? ¡Vamos a matar a ese güey! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Mame! ¡Soy bien macabro ese güey! ¡No! ¡No ni lo ves, mae adroza. Me estoy juntando la bomba de control. ¡No nooté! ¡No! ¡Fues el hermano inosaurio bebé! ¡Párale fue... ¡Super, somebody! ¡Pedo, petad, petad! ¡Pedo, petad, petad! ¡Pedo, petad! ¡Pedo, petad! ¡Soy bien estúpido esta madre! ¡Es tan f***! ¡Cuidado! ¡No sé qué pedo, petad! ¡Niño, la segunda! ¡Apunas la abrazo! ¡Cuidado! ¡La segunda! ¡Niño, la cae! ¡No mames! ¿Sabés neta que te mató? ¡Es que le estaban metiendo balazo a los niños del secretario! ¡Yo soy el héroe! Yo soy el héroe, señores, miren nada más Oye Me va Creo que no te pude salvar No, pues Tienes que apuntarle a la cabeza y los brazos Dice la gente, no seas huevón Típico nuevo No, 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 fíjate de aquí, tú, un idiota Ahí voy, ahí voy Güey, si en vez de lanzar hacia adelante, se lanzó hacia atrás Cuidado Güey, en vez de que se lanzó hacia adelante, se lanzó hacia atrás A ver, dispara a la... Oh, ya viste que hay un güey que los va manejando ahí Ya Cuidado Cuidado, con cuidado, con cuidado Aguanta, aguanta, aguanta Es que el brazo empezó Tu brazo empezó Tu brazo izquierdo ya empezó ¿Cómo que ya empezó tu brazo izquierdo? El de él, el último, ¿cómo está que está de fuego? No, pues le impara, le puede No puedo, no tengo el ángulo Tu pinche culo No, voy a cambiar Ay, no Ay, no, no voy a cambiar Ayúdame, ayúdame Güey, pero ¿por qué te quedas ahí en ese rincón, huevo? Están viendo Ayúdame Güey La colita que tiene, ya la ves Reviéme, reviéme Te parece a Yoshi No, soy gozo ¿Cómo eliminamos el arma grande? No, no No, no Bájalo, nuestro Y me dijo, estamos nosotros Bájalo 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 a la cara, güey Estoy disparando No 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 Mamás, güey ¿De ahí no te has quitado Pinche duxa? No Soy gordo Hijo de la verga No 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 aquí debe haber una medallita ya la vi a las piernas espérale a su colita que pedo salta a la verga de ahí pinche fuego no te vayas a matar espérale a la cabeza yo lo hice solo yo lo tuve que matar salta a la verga de que salí de eso de un paquete saludo 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 que bueno que pedo que mamadas esas madras se cubrieron de gorzilla ay que estúpido no mames a la mierda y yo que creí que la comida de prisión olía mal piquete igual penetración saludo saludo nos perdimos el control así que deberán subir al tren en marcha cuando pase por la estación de timba boni enterado hay que subir a un tren en marcha y recuperar una bomba este día se está poniendo mejor ya se quiere pero porque le picó un escorpión su pelada le picó un puto mosquito entonces es que le quieren ese pendejo escorpión ahora se va a querer spiderman el puñeto no no porque le dije escorpión man huevón no es spiderman spiderman con el escorpión que huevón aquí le paro no o que si párale como vea que gente de youtube pues muchas gracias espérate a donde vas huevón regresate duxa regresate regresate muchas gracias like, comenten, favoritos nos vemos a la próxima chao gente bye bye